Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un tutorial de cómo hacer un conteo regresivo en esa poderosísima herramienta en la que se ha convertido Powerpoint. Es bastante sencillo, así que quédense para que aprendan en unos minutos más. Lo primero que vamos a hacer en una diapositiva en blanco, vamos a insertar un círculo. Esto es bastante sencillo, van a dar función a insertar, formas e insertan el círculo. Lo primero que vamos a hacer es bloquear el ratio del círculo para que no se deforme. Con el clic derecho, seleccionan editar y ahí van a dar clic en la pestañita bloquear relación de aspecto. Una vez que ya tengamos bloqueado la relación de aspecto, vamos a centrar el círculo. Aquí ya, aunque lo amplíen o lo hagan más chico, no se les va a mover y vamos a colorearlo. La idea es rellenarlo de un color bastante llamativo y ponerle los bordes en la parte de línea, donde ven ahí en la pantalla, ponerle los bordes de un color diferente, que contraste. Yo en este caso se lo puse de un color azul oscuro a 6.75 puntos para que se viera bien la diferencia y va a ver cómo queda al insertarle el otro círculo. Ya una vez que tenemos el círculo coloreado, vamos a agregarle una animación. Te vas a la pestaña de animación en la parte de entrada y escoges la animación rueda, para que des efecto radial de los conteos regresivos. En la parte superior derecha vas a dar clic donde dice inicio y seleccionas la opción con el anterior, lo que significa que se va a animar automáticamente y ven cómo queda. Ahora lo que vamos a hacer es establecer la duración de esta animación. Por defecto das dos segundos. Para cambiar el intervalo debes dar doble clic donde dice diagrama de flujo en la parte derecha, se te abre esta ventana, vas a intervalos y pones 5 en las repeticiones. 5 es porque vas a hacer un conteo regresivo de 5, si fuera 10 pones 10 o el número que tú decidas. Como pueden ver, el ciclo se repite 5 veces, cada parte del ciclo lleva 2 segundos. Ahora vamos a crear el círculo interno. Para esto copiamos ese círculo. Al copiar se copia con el efecto o la animación que le introdujimos al anterior. Y lo que tenemos que hacer aquí es colorearlo de negro. Tanto el borde como el interior del círculo. En formato vamos a la opción colorear. Coloreamos tanto el interior como el borde y centramos. Vemos que quedan superpuestos y el círculo negro cubre por completo el otro. Ahora ajustamos el tamaño reduciéndolo. Esto ya es a gusto de cada uno. Y vemos cómo queda el efecto una vez que das en el panel de animación reproducir. Aquí me quedó un poquito más grueso de lo que me gusta. Entonces lo que vamos a hacer es ajustarlo para que quede lo fino y de un aspecto mucho más profesional al contador regresivo. Ya una vez que lo tengan ajustado, lo centran. Es muy fácil guiarse por las líneas que aparecen en la pantalla. Y reproduce la animación para ver cómo quedan. Ahora vamos a insertar los números que van a ser parte del conteo regresivo. Te vas a un cuadro texto. Insertas el 5, que es el primer número. Como ven está muy chico y hay que ajustar el tamaño. En el panel de número de letra vas a ajustarlo hasta el máximo. Aún sigue quedando más chico. Entonces vas a escribir un valor mucho más alto. Depende de tu gusto. Yo le puse 350, que es algo relativamente cómodo para que se vea un conteo regresivo de este tipo. Centras el número en el círculo. Y para que contraste, lo pintas de blanco. Antes de crear los otros números, lo que vamos a hacer es colorear el fondo de negro. Para que contrasten porque los números están en blanco. Y entonces, una vez que coloreamos el fondo de negro, con clic derecho, vamos a fondo. Le cambiamos el color a negro. Y ya entonces podemos copiar y pegar los otros números para que sea mucho más fácil distinguirlos. Copiamos el 5 y lo ponemos en el extremo superior izquierdo de la pantalla, cambiándolo a 4. Y repetimos la misma acción para el 3, el 2 y el 1, poniéndolo cada uno en una esquina de la pantalla. Esto nos facilitará muchísimo el trabajo a la hora de hacer las animaciones. Vamos repitiendo el proceso hasta que hayamos acabado con los 4 números. Esa es la mejor manera que he encontrado de organizar y que no se complique a la hora de animarlo. Ustedes pueden escoger la tipografía que quieran. Yo escogí esta porque es mucho más simple, pero la pueden hacer a su gusto. Y ahora vamos a las animaciones. Empezamos con el 5, que es el primero del conteo. Este número lo único que necesita es agregarle una animación de salida que sea desaparecer. Vamos con el 4 y repetimos el mismo proceso. Ahora para el 4 le vamos a agregar dos animaciones. La primera va a ser de entrada y va a ser aparecer y le volvemos a agregar otra animación seleccionando el número de salida desaparecer. Repetimos el mismo proceso para el 3. Es decir, agregamos animación de entrada aparecer, animación de salida desaparecer y lo mismo vamos a hacer con el resto de los números. Es decir, con cada uno de los números vamos a seleccionar animación de entrada aparecer, animación de salida desaparecer. No se preocupen ahora por el orden y el tiempo de las animaciones. Eso lo vamos a ver en unos segundos. Podemos ver en el panel de animación de la derecha que todas están en las mismas condiciones. Todas tienen ese simbolito que es como un tipo mouse. Entonces seleccionas todas para cambiar en la parte superior derecha donde dice inicio a la opción cambiar con el anterior. Que significa que lo va a automatizar. Y vamos a probar para que vean cómo queda. Como pueden ver, solo se anime el círculo, pero esto lo vamos a corregir en un segundo. Vamos a corregir las animaciones de cada número. Cada intervalo, esos barritas que ven ahí, son de dos segundos. Para corregirlo, te paras en el cuadro donde dice cuadro texto. Ahí das doble clic, te sale una ventanita y ahí corriges los intervalos. Por cada número vas a añadir dos segundos de retraso. Recuerden que en total son 10 segundos de la animación. Entonces a cada uno le añades los dos segundos de retraso. Vas sumando los segundos. Por ejemplo, al 4 le vas a añadir dos segundos a la entrada, dos segundos a la salida. Al 3 le vas a añadir dos segundos más. Significa cuatro segundos a la entrada, cuatro segundos a la salida. Y así sucesivamente. Aquí lo importante es que no se traben. Van a ver cómo queda la animación. Y van probando. Detienen y reproducen desde un inicio para que vayan probando. Ustedes, si tienen buen pulso, esas barritas, esas flechitas que ven en el lado derecho, las pueden mover y las van ajustando alineadas a las barritas. Pero como yo no tengo buen pulso, lo que hago es ir directo a la caja, dar doble clic en el cuadro texto que quiero cambiar y añadirle el tiempo de retraso. Entonces con cada número van a ser dos segundos. Empezamos con el 4, dos segundos de retraso. El 3, 4. 4 segundos, el 2, 6 segundos, el 1, 8 segundos y después van a ver lo que vamos a hacer al final. Recuerde, cada número tiene una animación de entrada y una de salida. Como les comenté, pueden dar doble clic para que salga el cuadro de intervalos o sencillamente pueden mover la cabecita de flecha alineándolos a la barra de arriba. Y ahora vamos a agregar las animaciones finales a los dos círculos para que cuando desaparezca el conteo, desaparezcan los círculos también. Hacemos una prueba en el panel de animación para ver cómo queda. Y van viendo que desaparece el 5, desaparece el 4, el 3, el 2, el 1 y listo. Se queda el círculo así. ¿Qué vamos a hacer? Añadir una animación a los dos círculos para que también desaparezcan al final. Aquí añadimos la animación de salida desaparecer para ambos círculos. ¿Ven cómo desaparece? Al segundo círculo le hacemos lo mismo. Añadimos la animación de salida. Se van a colocar hasta el final del panel de animación. Cambiamos la opción de inicio en lugar de al hacer clic con el anterior para que se automatice. Lo hacemos para el segundo círculo también. Y como vemos, al darle la opción con el anterior y automáticamente se ubican en el lugar que tienen que estar. Hacemos la prueba. Desapareció el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Y ahora lo que vamos a hacer es centrar los números. Y esto más sencillo no puede ser. Agarras el número, lo centras, te guías por las líneas guías que te aparecen. Y vas de uno en uno para que no te confundas. De cualquier forma, no importa el orden porque ya tú las programaste las animaciones. Y vamos a ver cómo quedó. Reproducir desde el inicio. Y voilà. Tienes tu conteo regresivo hecho por ti mismo. Y esto lo puedes aplicar para un sinfín de opciones. Y para que lo puedas usar como tú quieres, lo que hacemos es exportarlo como video. Aquí puedes seleccionar si está en Ultra HD, Full HD, HD o estándar. Lo ideal es en Full HD para que tengas la calidad requerida. Creas el video. Tarda muy poquito en exportarse. Yo lo exporté en HD para que tardara menos. Pero es muy sencillo. Van a ver una barrita cuando lo exportan. Una barrita abajo de la aplicación que te va a indicar el nivel de avance. Es muy, muy sencillo hacerlo. Y en esa barrita que les estoy señalando ahorita. Y listo. Ya tienes tu contador regresivo a tu gusto para que lo uses donde quieras. Y bien amigos, si te gustó este video, suscríbete. No olvides darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Deja un comentario y comparte con tus amigos para poder hacer o seguir haciendo videos de este tipo.